Hola, buenos días a todos. Pues aquí nos encontramos en el campo y ya vamos a echar la primera cubilla. Aquí estáis viendo que vamos a preparar el producto y os comento cómo yo lo preparo. Luego ya cada cual, yo me he hecho un medidor de pH siempre para ver qué valor tiene el agua a la que cargo. Luego después de hacer la cubilla lo miro y si me hiciera falta regulador de pH pues ya lo sacaré. Vamos a ver cómo procedo yo a echar los líquidos. Bueno, pues me llevo un cubo para deshacerlo, para echarlo ya deshecho, ya que esta cuba no tiene para deshacerlo. Y luego tengo un peso y un saco para los productos sólidos pasarlos y echar a la medida correcta. Como ya os enseñé en el anterior vídeo la receta, aquí la tenéis, es lo que vamos a echar y precios intentaré de pasarlos hasta tarde, ya que uno de vosotros me lo pidió, intentaré de esta tarde buscar una foto que tengo por ahí sobre esto y la colgaré para que veáis el precio de los productos. Bueno, pues vamos a proceder a mirar el pH. Esto lo compré en internet. No sé si habrá que graduarlo. Y aquí vemos un valor de 8,7, antes me ha dado 7,7. Ahí lo tenemos. Un poco alcalino, pero nada, muy poco. Vamos a ver ahora después de echar los productos, si este líquido con los productos que hemos echado sube de alcalinidad o baja. Venga, pues vamos a echar los productos y cuando los tenga echado, hacemos otro vídeo y vamos a ver qué porcentaje de pH tenemos. Corto y ahora seguimos la grabación. Bueno, ya hemos acabado de mezclar. Vamos a ver la apariencia del líquido y el pH que tenemos. Yo creo que 7,5 está pasable. Bueno, pues vamos a proceder a curar y ahora entremedia haré corto para que veáis cómo está quedando la hoja curada. Venga, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!